¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien Y como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que vendría siendo la actualización de Año Nuevo ¿Ok? Del Festival de Año Nuevo Y pues bueno, vaya forma de cerrar el año Vamos a tener una actualización algo... pesadilla Pesadilla y pesadilla ¿Ok? Ambas cosas Va a tener una duración de dos horas, ¿ok? Es muy posible que inicie a las 11 horas México y termine a las 1 de la mañana Así que eso Tenemos que llega una nueva unidad Como saben es la unidad de Año Nuevo ¿Ok? Que es el Festival que es Meliodas Purgatorio El cual ya tienen un video que pueden ir a ver, darle click aquí en el canal Y les parecerá el video Así que tenemos el capítulo 25.5 Por ende son 30 diamanticos ¿Ok? Aquí tenemos 30 diamantes Vamos a ir anotando los diamantes, ¿ok? Porque es todo de título Aquí ya tenemos 30 del modo historia Tenemos las skins del Meliodas ¿Ok? Skins que se van a poder comprar por dinero las primeras dos semanas Después de dos semanas vas a poder comprarlas por diamantes ¿Ok? Acerca del banner El banner es algo interesante Porque este es el banner de forma normal El Meliodas tiene 0.25% De más chance de salirte De más probabilidad de que te salga Pero, pero ojo Si tú eres alguien que tiene el poder adquisitivo Para poder comprar ¿Ok? Por 14 dólares aproximadamente Vas a poder comprar dos multis En las cuales esas dos multis Vas a tener un 6% De probabilidad Que te salga un SSR O sea que es una probabilidad muy alta Hablando de juegos gacha y hablando más de Grand Cross Que lo normal es 3% Y cuando son festival 4% Vas a tener un 6% Que te salga un SSR En los cuales Obviamente el Meliodas Tiene 0.37 50% De salirte O sea tiene un rate Mucho más aumentado Así que oye Esto si tienes el poder adquisitivo Ya que tienes que comprar primero El primer step Que cuesta 320 yenes Luego el segundo Que son 1000 yenes Y luego el tercer Esto en total Comparando los 3 steps Son 14 dólares 13 dólares Aproximadamente ¿Ok? Más o menos Nada más Esto después En dado caso Que tengas el dinero Pero si no Te puedes ir de la forma natural De la forma normal Llegar a los 900 Y conseguir al Meliodas Hablando acerca del banner Me parece que es un banner muy bueno Es demasiado demasiado bueno Tenemos todas las noñas Que se usan actualmente en PvP Hablando de festivals Obviamente falta Witherfest Y alguno que otro por ahí Que te están viendo actualmente Pero oye Los esenciales Para armar equipos Los tienes aquí ¿Ok? De ahí tienes A Selir Somnibus Nebula Que solamente ha salido Creo que dos veces Creo O solo una Aquí el chat me corregirá En breve Es lo más seguro De ahí tenemos A La Brunilda de Bodas Tenemos a Dian de Verano Tenemos a Guder de Halloween Freyr Que Freyr Tiene un y mil usos En PvE Tenemos a Lilia Padurú Tenemos a Merlin de Verano Saneri Que sirve para los Belmos Tenemos a Van de Ragnar Que es una muy buena unidad De cuarto Tenemos a Mono de los Desastres Que pues bueno Es una unidad bastante Pues eh Está bien No es mala Pero está bien Tenemos a Meliadas Demonio Verde ¿Ok? Que es una unidad muy limitada Que oye Está bien Y de ahí tenemos A La Estin de Halloween Si Fue La Estin de Halloween Para que no se nos tiraron Pero la vamos a poder conseguir ahorita De ahí tenemos A La A La Meláscula de San Valentín A Tona Roja Elix Roja Jormungander Megelda Tenemos Derrieria Azul Tenemos Shin Rojo de Halloween Y Matrona Roja de Halloween Su unidad es por la mayoría Que son utilizables Y son muy buenos Así que oye El banner está muy bien Ok Tenemos que en la tienda de monedas Vamos a tener para intercambiar Por tres dupes festival Cualquiera Cualquier duplicado De estos festivals De por aquí Ok Así que oye También está bastante bien Tenemos dos nuevas reliquias Que se han agregado Ok En este caso La reliquia de Nanashi Y la reliquia de Tonar Que la reliquia de Tonar Lo que hace Es de que Aumenta Un orbe de ulti A todos los aliados Y aumenta las estadísticas De vida En 10% Esto hasta 4 veces Estamos hablando De un 40% más De estadísticas De vida Para los aliados En bestias demoníacas Porque la reliquia De ellas Solo funciona En bestias demoníacas Ok De ahí tenemos La reliquia de Nanashi Perdón Me muero De ahí tenemos La reliquia de Nanashi Que la reliquia de Nanashi Se ocupa En todos Los modos PVE PVE Que hay Y funciona De cuarto También Ok La reliquia Lo que hace Es que Cuando Pues bueno El tiene la reliquia Lo que hace Es que aumenta El 30% De las estadísticas Básicas De De los aliados De raza desconocida Y si tienen Dos cartas O menos Les aumenta Un 20% De estadísticas Defensivas Durante un turno O sea que Está bastante bien Ok En el punto 5 Tenemos adición Del sistema Del caos De la constelación Y realmente Es un caos Es algo que Estuvimos platicando Aquí en el En el directo Lo cual Que oye Esto es una jodida Cosa horrible O sea es horrible Hermano Es horrible Más no poder Para el tema De los free to play Claro está Porque aventura Que pasa ahora Bueno Ya ven que tenemos Las constelaciones Que es este sistema En el cual Vas consiguiendo puntos Como consigues skins Consigues personajes Subes de nivel Etc Consigues puntos De 1 en 1000 formas Pues bueno Que vas a poder hacer ahora Con este sistema De caos De constelación Vas a poder Hacerle un reroll A las estadísticas Que tienes En este caso De la primera constelación De momento Ok Del momento Es de la primera constelación Así es Vas a poder hacer reroll A las A las de vida Prácticamente Vas a poder hacer reroll A las estadísticas de vida O bueno Los orbes de vida Los orbes de defensa Los orbes de ataque Ok ¿Dónde vas a conseguir Estos materiales De orbes Para hacer reroll? Bueno Esto lo vas a conseguir En las mazmorras ¿Por qué? Porque se agrega una mazmorra Por un límite de tiempo Ok Que el límite de tiempo No dice Pero Usas reloj Que usas para sacar O yunques O bonas de superawake Cosa que suele escasear Muchas veces Así que pues bueno Me preguntarás Ventura ¿Esto es algo vale? Si La mazmorra se puede abrir Durante 6 horas Consumiendo una llave De mazmorra Por tiempo límite Ok En este caso Por ejemplo Lo normal Creo que lo que tenga De estadísticas De vida La constelación Vamos a ver La primera constelación Lo normal Que tenga de vida Es A ver Un orbe Ok No podemos verlo Porque como tal No existe todavía El sistema Pero lo normal Es de que un orbecito Bueno el orbe grande Tenga 150 Con este nuevo sistema Para hacer Puedes tener como mínimo 750 Cosa que Pues bueno Se me hace raro Pero Pues hoy Así funcionará Supongo ¿No? Así que Eso ¿Por qué digo que es vale? Porque recuerden que Estos relojes Tú los puedes comprar Puedes conseguir más relojes De los que ya te dan Yo por ejemplo No he gastado relojes En este tiempo De los que han dado Recuerden que dan de reloj Cada dos semanas Y tengo cinco Tengo cinco relojes Pero Si tú eres alguien Que te sobran Dupes Festivals Puedes comprar Por dos dupes Festival Puedes comprar Un reloj Digo Si te sobra Entonces por esto Digo que es un sistema Muy igual Por el simple hecho De que Si quieres conseguir Más materiales Para hacer rol A las estadísticas Pues bueno Vas a tener Que Eh Ahí Gastar relojes ¿No? Aquí tenemos que Eh Esto de aquí Esto de aquí Ok Se Eh Se desbloquea Al completar La constelación De glotonería Eh O gula Eh no Si es glotonería ¿No? Se activará El caos De la constelación De la codicia Ok El de la codicia Es goder Y el de la glotonería Eh Bueno Que es la pereza Prácticamente Es Este Es la cuarta constelación Cuando tú completas La cuarta constelación Se te va a activar El sistema De la primera constelación Que es el sistema Del caos Ok Entonces por eso Igual es Wale Tienes que tener La cuarta constelación Para poder Tener el sistema De caos De la primera Así que Oye Algo Wale Es al final Eh Todo este tema Así que Pues bueno Es un poco lo que hay Entre buenas cosas Y malas cosas Ha aumentado El tema De lo que puedes Conseguir De Lo que puedes Conseguir De puntos Ok Para las constelaciones Cuando consigues Un nuevo personaje Te dan 20 puntos Ahora te van a dar 30 Entonces Esto que quiere decir Cuando Eh Actualicen esto Nos van a dar Un montón de puntos Por todos los personajes Que tengamos En mi caso Yo que tengo pues Todos los personajes Excepto no Roxy Roxy de Halloween Me van a dar Dos mil y pico puntos Aproximadamente Ok De aquí tenemos 12 tipos Nueve paquetes Comerativos Que estos bueno Son paquetes de compras Aquí es lo que les dije Pues si tienes el dinero Para conseguirlo Son 13 dólares Que vas a gastar Aproximadamente Te llevas dos multis Y 30 diamantes Así que pues oye Tampoco está tan mal No lo veo tan caro Siendo muy sinceros No lo veo tan caro Si vas Obviamente A meterle dinero Tenemos aquí Pequeños cambios Que el número máximo Agregado de almacenamiento De elementos Ok El número base De almacenamiento De artículos Se incrementará De 130 a 135 Y se puede expandir Hasta 525 Al consumir diamantes Lo que quiere decir Que el tema Del almacén Aquí en tu inventario El máximo Era 506 Ahora el máximo Va a ser Lo que vendría Siendo 525 Ok Aquí dice que siempre Va a estar la función De derrotar De forma automática O sea que solo tienes Que hacerlo una vez Y se hacen los otros Dos demonios En el tema Del demonio original Y el demonio Belmos Así que oye Ahí muy bien Porque es algo que La verdad que se agradece Y hace muchísimo más fácil El tema De los farmeos Ok La tasa de logros De constelación De mejora Que esto es lo que habíamos dicho Del sistema del caos Antes del cambio Número de piedras De mana activadas Después del cambio Cantidad de puntos De entrenamiento Realmente utilizados Ok La cantidad de adquisición De puntos de entrenamiento GP Mejorada Que es lo que les digo Antes eran 20 Cada que consigues Un nuevo personaje Y después el 30 Ok Aquí dice que los puntos De los personajes Ya adquiridos Se cambiará Y agregará automáticamente O sea que nos van a dar La diferencia de 10 Por cada personaje De forma automática Tenemos aquí Mejoras Y adiciones De los beneficios Y logros De todas las clases Esto es El CSD Box Ok Recuerden que Por ejemplo Yo que estoy En los 9 millones Si no mal recuerdo Si Yo que estoy En los 9 millones Por ejemplo Me dan Lo que vendrían Siendo 13% De De vida extra Pero por qué Porque me agarró el buffo Cuando conseguí 8 millones Ahora va a haber buffo De 900 mil Que nos va a dar 13.5 De vida Y 4.0% Más De defensa Y cuando tengas 9 millones y medio Que pues bueno Con el nuevo melee Los voy a conseguir Voy a tener 13.5% De vida extra Y 4.5% De defensa extra Y cuando llegues A los 10 millones Pues bueno Obtienes otro buffo La cosa aquí ¿Cuál es? Ventura Que ahora hay un buffo Hasta 17 millones De bucks ¿Ok? Esto que ven aquí Que dice 1700 Es La agregas 3.0% Más ¿Ok? No ¿Cuántos 0%? 4.0% La agregas 4.0% Más Son 17 millones Porque pues bueno En Japón así se maneja ¿No? Pero bueno Eso Hay un buffo Muy interesante Hasta los 17 millones Creo que lo máximo De bucks Que hay Es 13 millones Y pico Creo yo Que ya de por si Es 15% de vida Gracias a dios El tema de la vida Ya no lo tocaron Pero el tema Del ataque Y la defensa Si que lo siguieron tocando Y obviamente Esto en pvp Se va a notar Bastante ¿Ok? Se va a notar Muchísimo El tema de Quizás El ataque extra Y la defensa extra En el tema De los iguales ¿Ok? De aquí tenemos Que pues Se ha agregado Una función De movimiento De área mejorada En el tema De El árbol del mundo Que esto es De Que es de Ragnarok Que es esto de aquí ¿Ok? Que es esto de aquí Simplemente Una forma más fácil De moverse ¿Ok? Una forma más fácil De moverse A la dungeon Quiero creer Y ya estaría Y aquí tenemos Festival de año nuevo Un periodo de evento En el cual Vamos a poder hacer Una vez por día Puede adivinar El año nuevo Y ganar recompensas De acuerdo con Resultados De adivinación ¿Ok? Te puedes ganar Un diamante Tres diamantes O cinco diamantes ¿Ok? No está nada mal Tenemos recompensas De inicio de sesión De lujo Que son 300 diamanticos Estos son 300 diamantes Totalmente asegurados Así que vamos a Agregarlos por aquí Para el título 330 diamantes Que vamos a poder Obtener con esta actualización El primer login Nos va a dar 30 diamantes O sea Una multi De ahí damos Una multi gratuita Lo que vendría siendo El banner de Meliodas Y una vez que Completemos todas las misiones Nos van a dar 10 diamantes ¿Ok? Son otros 10 diamantes 340 Que rico De aquí tenemos Un evento De ruleta ¿Ok? Que ya lo conocerán En el cual Vamos a poder conseguir Pues distintos tipos De recompensas Entre ellas Al final Un Meliodas Demonio Verde Por si no te sale En el banner Vas a poder conseguirlo Aquí Así que hoy está bien Se agradece Que es una unidad gratuita Y también vas a poder conseguir Dos partes Del skin Gratuita Para Meliodas ¿Ok? Para todos los Meliodas Aparte de dos paquetes De cartas Entre otras cosillas Por aquí Que estas son las recompensas Normales Por cada Pasada que le habíamos Dando la ruleta A esta Así que Igual están muy bien Las recompensas ¿Ok? De aquí tenemos El boss De daño nuevo Que va a ser este boss El reno ¿Ok? Que el boss reno Pues que va a ser hermano Sencillo Puedes hacerlo cinco veces Y se restablece Cuando hay reinicio Aquí vas a poder conseguir La parte faltante Del skin Esta de regalo Que es para todos los Meliodas Y cinco diamantes Extra ¿Ok? Aparte de moneda Super Awakening Y otras cosillas ¿Ok? Aquí tenemos Muy bueno Más cosas Moneda Super Awakening Un traje para Escanor Estos tickets Que Este folletito Que puedes sacar Treinta y cinco diamantes Creo Treinta diamantes Así que pues Igual se agradece Y hay un montón De lo que vendría Siendo materiales Cosa que Me parece que está muy bien Tenemos un evento De artefactos De deseos Gachas de artefactos Que lo que puedes hacer Es escoger Cartas Que no tengas De eventos pasados ¿Ok? Si por ejemplo En mi caso A mi Hablando de cartas Me vengo acá Me haría falta Por ejemplo Hasta acá abajo Por ejemplo Que tengo casi todo Pero por ejemplo Me hace falta este La de Hawk Mama Y me hace falta Esta también Puedo pedirlas Aquí en mi lista De deseos Puedo pedirlas Para que me salgan Y tener Pues más cartas De hecho A mi mamá Me faltan Veinte cartitas Ok Entonces está muy bien Y para eso Son los cristales Estos que nos dan En varios eventos Que podemos conseguir Un total De Doce Veintisiete Treinta Un total de Treinta fragmentos Y en la tienda De monedas Vamos a poder Comprar Aparte Este Por dos monedas Un fragmentito Cosa que Pues está bastante bien Ok Ahí tenemos Un evento De fuertes Ogres Que nos van a dar Un diamante Diario Cada vez que lo hagamos Esto es Hasta el doce de enero Estamos hablando Que va a ser Un total de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Catorce Días Si Catorce Días Estamos hablando De Pues más Catorce Diamantes Claro que si Hermano Trescientos Cinco Y nueve Diamantes Y aquí tenemos Un evento Pues esto Puede ser Recuperación De diamantes Si gastas Un total De novecientos Diamantes Puedes reclamar Todas De recompensas Dentro del gasto Entra a tirar al banner Comprar skins Y tal Así que no se preocupen Y aquí tenemos Lo que todo el mundo Está esperando Durante todo el año Que es la rebaja De skins Una skin Que antes te costaba Treinta diamantes Ahora te va a costar Veinte Entonces Por ejemplo Maxear a un Personaje Con cinco skins No Cuatro skins Que sería Veinte por Son cuatro O sea cuatro skins Completas Tres por cuatro Doce Por doce Estarías gastando Doscientos Cuarenta diamantes Al maxear Una unidad Ok Creo que sí Porque una unidad Ocupa O sea De cuerpo completo Ocupa tres Ok Entonces tres Por cuatro Doce Ok Tendrías que comprar Dos skins Para maxear Completamente Un personaje Y estamos hablando Que pues Te gastarías Eso Doscientos Cuarenta diamantes Para maxear A un personaje Si no mal Recuerdo Porque son Sesenta Por uno Sesenta Por cuatro Si Doscientos Cuarenta Diamantes Cosa que está Muy bien Si son skins De SCR Pues bueno Son quince Diamantes Y si son SR Son siete Diamantes Mi recomendación Obviamente Como siempre Suban Sus personajes De pvp Ok Regresan Nuevas skins Estas de Mito De nuevo Mito Que es el Milagas Verde La Elizabeth Y la Jericho Y otras Por aquí La verdad Que aquí Si me preguntas Cuáles compras Sería el de la Elizabeth Porque pues bueno La Elizabeth verde Se usa en los lobos Pero de ahí en fuera Un poquito más La del goder aquí No es la que yo recomendaría De ahí en fuera Las otras Además ya no Porque ya son unidades Que ya no se usan Prácticamente Aquí todavía Podrías jugar un poquito Y comprar ciertas cosas Así que pues oye Está bastante bien Yo por ejemplo Creo que voy a comprar La de la Diane Que la de la tengo Sin skins De ahí tenemos Un evento De gachapón Ok En el cual vas a poder Conseguir Hasta mil diamantes Veinte personas Van a poder llevar Veinte diamantes Mil diamantes Veinte personas Van a llevar mil diamantes Sesenta personas Quinientas Doscientas personas Trescientas Dos mil cien Cien diamantes Diez mil personas Treinta Trescientas mil Diez diamantes Ochocientas mil Tres diamantes Y Un millón Setecientos cincuenta y siete Mil setecientos setenta y siete Un diamante Así que está muy bien Esto del evento Intercambio de king Es lo de siempre Así que pues no hay mucho Que explicar Tenemos un nuevo set De cartas Que la verdad es que No lo he traducido No sé qué No sé qué hará La verdad A ver Déjamelo traduzco rapidito Vamos a traducirlo ahí Que es lo que hace Y lo que hace Es que los pecados capitales Reciben Un porcentaje Menos de daño De los enemigos Cosa que pues oye No está mal Pero creo que este set de cartas Ya existe Si es reimpresión Para aquellos que no lo consiguieron Así que pues bueno Simplemente ya existe Así que pues no hay nada más Esto es lo del sobre Que les digo Si ustedes compran Todos los sobres Que ya hay sobres Que tienen que ser por dinero Ok Por dinero real Si los compras todos Te dan al final Diez diamantes Y obviamente te llevarías Todas las recompensas Ok Pero bueno Si tienes suerte Y con los sobres gratuitos Puedes sacar 25 diamantes Que es casi una multi Y ahí tenemos Evento de pantalla En la dungeon Que nos daría Dos diamantes Una vez completemos El 100% Así que pues bueno Eso es todo por la actualización Que va a venir El día de mañana Y para la global Estaría llegando La siguiente semana Ojo ahí La global Es dentro de una semana El día martes Y para la JP Es el día de mañana Así que pues bueno Sería todo de mi parte Gente Ha sido un video Bastante extenso Pero había muchas cosas Y quería explicar Todas a detalle Para que ustedes Entiendan más a fondo Todo esto Así que cuídense Si les gustó el video Dejen que su like Suscribanse si no lo están Y nos vemos Chau chau